Bueno chocones, vamos a cambiarle el aceite de la camioneta a la mamelona, ya se llegaron los 10 mil kilómetros y es momento de cambiarle el aceite, tenemos aquí nuestra masija y voy a estar grabándoles todo el proceso, como yo le cambio el aceite a la camioneta por si les sirve, quédense a ver este video Chau, chau, chau 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 les paso como, como es que funciona esto. Ya lo pudimos ajustar, acuérdense que siempre afloja para la izquierda y bueno, ya lo estamos quitando y ahorita se va a ver como se cae todo el aceite para calmar. Ahí está. Ahí está. Echamos aquí todo el aceite también. Se le cuido. He quitado el aceite del filtro. Ahí se puede ver el aceite del filtro. Y una vez quitado también el del cárter, volvemos a tapar el del cárter. Yo ahorita estoy utilizando este cartoncito porque se me perdió la guasa y pues con esto aprieta bien machín para que no se salga el aceite. Ya una vez que, pues, hemos apretado bien la tapa, este, pues vamos a quitarle el exceso. Ya siempre voy a dejarlo un poquito más, para que, pues, tenga ahí, que no se esté liqueando por aquí. Y procedemos también a meter el filtro. Acuérdense que siempre aprieta para, hacia este lado, que es el derecho. Ok. Hasta donde dé la mano. Hay que no, que no se tira. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos este apretado. Si quieren, si no está seguro, pues no me hagas otra apretadita. Con tu herramienta. Y ahí hasta donde tope, no lo forcen mucho porque se puede barrer. Y, bueno, esto ya está. Esto también ya está. Ahora sí vamos a proceder a meter el nuevo aceite. En el nuevo aceite vamos a meter nuestro embudo. Y en esta ocasión, para conseguir el aceite un poquito más barato, como el compañero, le vamos a meter, el mismo automático os hay que seguir. Móvil. Móvil. Antifricción. Cinco. el número 30. Gracias. En este punto ya no se te va a avisar. Lo seguimos llenando. Normalmente se lleva toda media ropa completa. Y ahí está. Terminado de añadido el aceite, checamos el nivel, ahí está, las dos rayas, y vamos a proceder ahora a cambiar el filtro del aire, para que no nos consuma tanta gasolina entre el cambio de aceite y el filtro del aire, vamos a hacer las dos, para un poquito más de rendimiento. Para el cambio del filtro del aire, tenemos dos agarraderas aquí, las levantamos, se quitan los seguros. Del otro lado también hay uno igual, ahí está, levantamos, se quita el seguro, y vamos a levantar la carcasa, lo tenemos que hacer para trocas, y hacia arriba. Así sale el filtro del aire. Ahí está la suciedad, no estaba muy sucio, pero pues como quiera hay que cambiarlo. Y bueno. Bueno, vamos a meter ahora el filtro boner, que es en la misma, pero más barato. Y ya está, le ponemos, le ponemos, apelamos desde atrás, después de atrás de atrás de la carcasa, hay que embonar en estos tres, le ponemos hacia adelante, levantamos a lo seguro. Bueno, ahora que ya hicimos el cambio de aceite, ya nivelamos, cerramos la tapa, bajamos la bayoneta, ahora si lo único que falta es prenderla para ver como se escucha y si nos salió bien raza. A ver, aquí estamos, metemos ya, y ahí lo tenemos, está un poquito pegado cuando está iniciando porque es cuando empieza a correr el aceite, pero pues ahí está, está nivelando, no se nos prende ningún foco y pues eso era, esto es así como se hace un cambio de aceite. Si les gustó el video por favor dejen un like y un comentario y no olviden suscribirse a mi canal. Saludos.